África, un continente rico en diversidad cultural y geográfica, también alberga algunos de los ejércitos más poderosos e influyentes del mundo. Sin embargo, si bien hablamos a menudo de los ejércitos americanos, rusos o chinos, los del continente africano siguen siendo bastante discretos. Sin embargo, 5 ejércitos destacan por el poderío de sus fuerzas armadas. Egipto, Argelia, Sudáfrica, Nigeria y Etiopía. Estas naciones han invertido masivamente en modernizar su equipamiento, entrenar a sus soldados y desarrollar estrategias de defensas avanzadas, lo que las convierte en actores militares esenciales en el continente. Es por eso que en este video te invitamos a descubrir las características y capacidades de estos 5 ejércitos, destacando su importancia estratégica y su papel en la estabilidad regional. Egipto sigue siendo la primera potencia militar africana. Según la edición del 2024 del ranking de los ejércitos más poderosos, este ranking lo elabora el sitio estadounidense especializado en defensa llamado Global Fire Power. Cabe señalar que el país ocupa el puesto 15 a nivel mundial, entre un total de 145 países estudiados, con una puntuación de 0,2 puntos, según el ranking que se basa en 60 criterios. Entre los criterios se encuentran el número de personal activo, la fuerza naval y el presupuesto dedicado a la defensa. Las fuerzas armadas incluyen el ejército, la fuerza aérea, la armada y el comando de defensa aérea. El comandante supremo de las fuerzas armadas es el presidente de la república. Egipto tiene 440.000 militares activos y 480.000 reservistas, 5.300 tanques, 1.000 aviones militares, 140 barcos y buques de guerra. El presupuesto militar de Egipto fue de 11.200 millones de dólares en 2020. En particular, el país ha logrado importantes avances en el ámbito de los drones y los sistemas aéreos no tripulados. Además, están cada vez más presentes en las actividades del ejército. Egipto fue sede de la tercera edición de la Exposición Internacional de Industrias Militares y de Defensa en 2023. Más de 400 empresas de 46 países participaron en el evento, mostrando las últimas tecnologías, equipos y sistemas militares utilizados en tierra, mar y aire. Entre las tecnologías presentadas se encuentra el Hard Speech Protector, un dispositivo destinado a reducir los riesgos de captura durante las reuniones cara a cara y evitar las escuchas ilegales. Se ha convertido en un componente esencial de los protocolos de seguridad de las agencias militares y gubernamentales de todo el mundo. Argelia, que ocupa la segunda posición en el continente africano, ocupa el puesto 26 a nivel mundial y el tercero en el mundo árabe, detrás de Egipto y Arabia Saudita. La dotación total del ejército argelino está compuesta por 465 mil hombres, entre ellos 130 mil soldados en activo, 135 mil reservistas y 200 mil paramilitares. Las fuerzas terrestres constituyen el componente principal del ejército argelino. En cuanto a su poder militar, cuenta con 547 aviones, 273 helicópteros en el lado de la Fuerza Aérea, mientras que submarina incluye 5 fragatas, 6 corbetas, 6 submarinos y 25 patrulleras. Todas estas fuerzas están bajo la autoridad del Ministerio de Defensa Nacional y del Presidente de la República, que es, según la constitución argelina, el líder supremo de las Fuerzas Armadas. Debe saber que el país enfrenta varias amenazas potenciales. El país está especialmente preocupado por los cambios que se están produciendo en Sahel. Argelia teme especialmente una afluencia de refugiados y una posible infiltración de grupos terroristas en su territorio. En los últimos años, el ejército se ha modernizado mucho. Además, también invierte en investigación científica para mejorar sus capacidades de defensa. Y en cuanto a Egipto, se trata en particular del desarrollo de sus drones. Además, el país ha desarrollado dos tipos de drones, el DASAIR-54 y el DASAIR-55. Se trata de modelos modificados y mejorados del Javon United 40, implementados por la empresa Emirati Adgon System, especializada en la fabricación de vehículos aéreos no tripulados. Fueron probados con éxito por primera vez en diciembre del 2018. Luego, en abril de 2019, las Fuerzas Aéreas lo utilizaron en una situación real para destruir fortines pertenecientes a grupos terroristas. Cabe señalar que también se concluyó un acuerdo de venta entre el mando de las Fuerzas Aéreas Argelinas y el grupo Turkish Aerospace Industries para el suministro de seis drones. Esto le permite estar mejor preparado en caso de guerra. Sudáfrica Sudáfrica ocupa el tercer lugar y el 33 a nivel mundial. Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica es el nombre que recibe el ejército sudafricano. En 1994 sucedió a la SATF, en inglés Sudáfrica Defense Force, al hacerse cargo de las antiguas fuerzas militares del país. Está compuesto por cuatro cuerpos, el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada y el Servicio de Sanidad del Ejército. En 2017, sus Fuerzas Armadas tenían 77.000 miembros activos incluidos, 8.000 asignados a la salud. La reserva alberga aproximadamente 23.000 personas. Su presupuesto para el periodo 2017-2018 fue de 3.500 millones de dólares, o aproximadamente el 1% de su PIB. Desde 1999, el ejército sudafricano se ha organizado en dos brigadas. Estas dos brigadas, en conjunto, corresponden a dos batallones de infantería mecanizados, tres batallones de infantería motorizados, diez batallones de infantería ligera, cuatro regimientos de artillería, dos regimientos de ingenieros de combate. En cuanto a la Fuerza Aérea Sudáfricana, está compuesta por 226 aviones. El 3 de mayo del 2024, el país inauguró un centro de día centrado en el ejército, denominado Unidad de Investigación de Inteligencia Artificial de Defensa, en la Academia Militar de Saldanja, en el Cabo Occidental. Esta iniciativa fue gracias a la alianza entre el ministro de Comunicaciones y Tecnologías Digitales y el ministro de Defensa. El objetivo es desplegar el potencial de la IA en el sector de defensa de Sudáfrica, así como el desarrollo y la seguridad nacional. Así la IA se integrará en las operaciones militares y de defensa. Esto también muestra que el país quiere seguir moderno a medida que la tendencia global cambia hacia aplicaciones militares basadas en IA. El ejército sudafricano ha estado involucrado en varios conflictos recientes. Por ejemplo, desde mediados de diciembre del 2023, se han desplegado alrededor de 2.900 soldados en la República Democrática del Congo. Ese despliegue ha suscitado a críticas generalizadas. Dos soldados sudafricanos murieron y tres resultaron gravemente heridos por fuego de mortero lanzado contra su base cerca de Goma, el 14 de febrero del 2024. En cuarta posición tenemos a Nigeria, que ocupa el puesto 39 a nivel mundial. El país es la principal potencia militar en la zona de la comunidad económica de los estados de África Occidental. Le siguen Costa de Marfil, Ghana, Malí y Niger. Las Fuerzas Armadas de Nigeria se fundaron en 1960, tras la independencia del país del Reino Unido. Incluyen oficialmente un total de 162.000 militares activos a principios del 2015. Las Fuerzas Armadas de Nigeria se componen de tres ramas principales. El ejército, la fuerza aérea y la marina. Cada una de estas ramas desempeña un papel crucial en la defensa de la integridad territorial de Nigeria. También participan en diversas misiones internacionales de mantenimiento de la paz. En particular, han participado en varias misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. Como por ejemplo, en el Líbano, Sierra Leona o incluso el Congo. Pero el ejército también enfrenta conflictos internos. De hecho, Nigeria enfrenta una ola sin procedentes de crisis de seguridad debido a la insurgencia de Boko Haram y el Estado Islámico. El conflicto con el grupo Boko Haram ha causado casi 350.000 víctimas y ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares. Pero las fuerzas de seguridad nigerianas también están acusadas de cometer violaciones de los derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Particularmente, como parte de las operaciones llevadas a cabo para corresponder al aumento de la violencia en el suroeste del país. Por ejemplo, el 24 de enero del 2023, en la región de Doma, más de 40 pastores murieron durante un ataque de la fuerza aérea. Estos conflictos muestran que Nigeria enfrenta muchos desafíos de seguridad, a pesar del poder de su ejército. Etiopía El último país en este ranking no es otro que Etiopía, que es el quinto ejército más poderoso de África, pero también el 49 a nivel mundial. Llamadas fuerzas de defensa nacional de Etiopía están compuestas por dos ramas distintas, el ejército y la fuerza aérea. Etiopía también cuenta con varias organizaciones industriales de defensa que producen diversos tipos de armamento. En 2015, habían 182.500 hombres regulares. El mismo año, el presupuesto de defensa fue de 399 millones de dólares. Etiopía ha estado involucrada en varios conflictos internos residentes, especialmente en la región de Amhara y Tagriay. En los últimos años, los drones se han convertido en un arma clave, sobre todo porque ofrecen una inmensa ventaja en términos de vigilancia. Se utilizan especialmente en conflictos internos. Por ejemplo, según la ONU, al menos 108 civiles murieron en enero del 2022 en ataques aéreos, supuestamente llevados a cabo por las fuerzas aéreas etiopíes en Tigray. Esta acción pone de relieve el papel central que han tenido los drones de guerra en este conflicto. Así, según varios analistas, hay pruebas claras de que Etiopía ha adquirido drones de múltiples fuentes y no duda en utilizarlos. Estamos hablando en particular de drones iraníes, turcos y chinos. Las fuerzas armadas de estos países africanos ilustran perfectamente la diversidad y el poder militar del continente. Por tanto, está claro que cada uno de estos ejércitos ha podido desarrollar capacidades únicas, adaptadas a sus contextos geopolíticos y de seguridad específicos. Gracias.